¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es 15 de septiembre, la independencia de México salía 16, pero no sé por qué lo celebran el día 15 de septiembre. Si tienen el dato, déjenme en los comentarios para que yo lo lea al rato. Pero voy a ver si alguien de los que están aquí saben que se celebra el día 16 de septiembre y vamos a darle. Vamos a ver si alguien sabe qué es lo que se celebra el día de mañana, a ver si están enterados o si piensan que el grito de dolores fue el día de hoy. Bueno, vamos a ver y así que acompáñenme para que vean la reacción y vamos a darle. ¿Cuántos continentes tiene el mundo? ¿Cuántos continentes hay? ¿Cuántos continentes hay en el mundo? ¿Cuáles son? América, Asia, Europa, África, los heridos. Me vas. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? 30 millones. No sé. ¿Cuántos habitantes tiene Estados Unidos? ¿Cuántos habitantes tiene México? Ahí están las banderas de muchos países. La de Venezuela no está, vaya güey, gracias. La de Venezuela. Gracias. ¿Qué opinas de que la bandera de Venezuela no está allá con las demás? Sí, aquí están las chiquitas. ¿Sí están las chiquitas? No está. Allá hay más, pero dice que no está la de Venezuela. ¿Qué opinas de eso? Pues salpa de mamá huevos y ya no. No tengo nada que opinarme, pues son banderas y ya no. Argentina, nos va a decir una adivinanza. Yo no viví en Argentina. Ya pues, di con el acento argentino. No más de que... Tú seguimos el juego. Este... ¿Qué es lo que te voy a decir? Si yo, cuando tenía 7 años, 6 años, mi hermana tenía la mitad de la edad mía. Ahora que yo tengo... No, no puedo hacer nada. Ahora que yo tengo 70 años, ¿qué edad tiene mi hermana? 67. Mámelo, porque tú ya sabías la respuesta, pibes. Ya sabía la respuesta. ¡Sí, boludo! No me gusta que me esté grabando porque es raro que estás haciendo una acción. ¿Cuáles son los tres idiomas? Tres. Yo hablo tres. Yo hablo tres. Yo también. ¿Cuáles? Español, náhuatl y inglés. ¿Náhuatl? ¿Fue en inglés? No. Hola, en los tres idiomas que sabes. Hola. ¿Qué opinas de que la bandera de Honduras está allá? Aquí. ¿Qué está mal? Está mal. ¿Cuándo es la independencia de México? Hoy. Hoy es sábado. En México lo celebran hoy, pero es mañana. El sábado. Dijo el sábado, está bien. Mándale saludos a tu tía. Hola. Que es 15 de septiembre y no lo celebren en Estados Unidos. Solo celebren el 5 de mayo. Y nunca se acuerden de la independencia de México ni de la revolución mexicana. ¿Qué opinas de eso? Sí, las personas no se fueron de las costumbres. Solo se fueron de los que más celebran. Todas las personas no se fueron de las costumbres. No se. ¿Qué opinas? Que celebren el 5 de mayo como si fuera la independencia de México aquí en Estados Unidos. También. ¿Y qué no saben sobre la historia de México? Ya estoy de regreso, chicos y chicas. Hoy es 15 de septiembre. Creo que en México van a celebrar el grito de dolores. Pero el grito de dolores no es hoy, es mañana. No sé por qué lo celebren el día de hoy. La verdad que está muy raro eso. Porque celebran dos días, pero en realidad es el 16 de septiembre. Porque aquí creo que el 15 de septiembre es la independencia de Guatemala o de Honduras. Algunos de esos dos países, no me acuerdo. O tal vez los dos. Pero en México es el 16. Así que si están viendo esto, celebrenlo el 16. Porque el 15 no es. Vayan a dar el grito al 16. Si tienen el dato de por qué lo celebran hoy, díganmelo. Porque yo no sé. Muchos dicen que por qué Porfirio Díaz es el cumpleaños de Porfirio Díaz. Y que cuando estuvo de presidente, entonces empezaron a celebrar esos días. Ese día, el 15 de septiembre. Pero otros dicen que ya se celebraba el día 15 desde antes de que Porfirio Díaz fuera presidente. Así que si ustedes tienen el dato, díganmelo para que yo también sepa. Por qué celebran el grito de los dolores el 15 de septiembre. Así que vamos a darle. Me estoy acordando de los que me comentaron, pero no me acuerdo de los nombres. Así que esperen hasta que llegue a mi casa para que yo los salude y salgan en mi video y se hagan famosos. Y que los vean en China y en Japón y en Vietnam. Y que los chinos los conozcan. Así que vamos a darle y esperen sus saludos. Que ya falta poquito. Tal vez un minuto. Vamos. Ya estoy de regreso chicos y chicas. Pero tengo un pequeño problema. Mi computadora no carga. Y no puedo leer sus comentarios. Vamos a intentar nuevamente. Están poniendo mi contraseña. Vamos a abrir. Vamos a ver. A ver. Está cargando ahorita. Por aquí tenemos. A ver que tenemos. Tenemos una gorra. Miren esto. Esta. Esta la tengo desde hace dos años. Veanla como gira. Ahorita estamos esperando. A que cargue mi computadora. Y vamos a darle. Bueno ya estoy listo para leer sus comentarios. Ahorita vamos a empezar con los primeros. Que es. Karina Terán. Gracias por comentar en mi video. Saludos para ti. Y vamos por el siguiente. Que es Wipty Monster. Saludos brother. Guido Navas. Saludos. Gracias por comentar. Y por compartir mi video. Muchas gracias. Y el siguiente. Sergio Campos. Dice ponme en un video. Bueno ahí está. Sergio Campos. Saludos para ti. Y gracias por comentar. Y por compartir. Y por ver mis videos. Y el siguiente. Es la de Slao. Medellín. Saludos brother. Gracias por comentar. Y bueno. Jess comentó. Y. The Wacky Family. También. Ellos hablan inglés. Pero. Que le pongan subtítulos. Aquí abajo. Y va a aparecer. Saludos para ustedes. También. Y bueno. Ya son todos. Si. Si ustedes quieren salir de mi video. Si quieren que yo los salude. Nada más. Coméntenme. Normalmente. Estos videos de los saludos. Los hago los días viernes. O hay veces. Que hago dos por semana. Así que. Esténse al pendiente. Coméntenme. Aquí en la caja de comentarios. Y bueno. Vamos a seguir. Y. Vamos. Bueno. Ya voy a terminar el video. Pero si ustedes son nuevos. He creado. Una lista de. Con mis videos. Más vistos. Con mis videos. Son. Super video blogs. Así que. Vayan a ver. Mi nueva lista de reproducción. Métanse a mi canal. Y busquen. En listas de reproducciones. Antes no tenía ninguna. Pero ahorita ya creé. Hay siete videos. De los que tienen más vistas. El video de los mustang. Ya tiene. Mil doscientas vistas. Así que. Gracias por el apoyo. Y gracias por verlo. El día de mañana. Recuerden. Que es sábado. Así que. Es día. De super video blog. Así que. Suscríbanse. Y activen. La campanita de notificaciones. Para que no se lo pierdan. La verdad. Que va a estar muy bueno. No les quiero decir. Ahorita. Para que no se pierdan. La emoción. De mañana. Así que. Vayan. Y suscríbanse. Aquí abajo. En el botoncito rojo. Para que no se pierdan. Ninguno de mis videos. Y bueno. Nos vemos mañana. Con un super video blog. Espero que tengan. Un buen. Fin de semana. Bendiciones a todos. Bueno. Esa frase se la copia mi amigo. Si estás viendo el video. Sabes quien eres. Y bueno. Nos vemos mañana. Con un nuevo video. Y. Bye.